La Procuraduría Regional de Arauca abrió investigación preliminar contra la empresa de aseo de Arauca EMAR y la Interventoría por mala prestación del servicio de aseo. Esta queja fue interpuesta por Corporinoquia Territorial Arauca. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación preliminar contra la empresa de aseo de Arauca EMAR y la firma de interventoría del contrato entre Encerpa y esta entidad. Según el edicto, que fue fijado en la cartelera de la Procuraduría Regional de Arauca, dice que se adelanta una investigación contra el gerente de la empresa de aseo EMAR, Carlos Mario Restrepo, y la firma interventora del contrato. La Procuraduría Regional de Arauca ordena investigación disciplinaria antecedentes porque Wilder José Martínez Bustamante, en calidad de director territorial de Corporinoquia Arauca, encargado, da a conocer las presuntas irregularidades consistentes en la falta de vigilancia, seguimiento y control de las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar y de la población generada por las basuras y malos olores en las diferentes calles de la ciudad. En su parte, la Procuraduría Regional de Arauca resuelve abrir formalmente investigación disciplinaria en contra de Carlos Mario Restrepo, como gerente de la empresa de aseo de Arauca EMAR y al responsable de la interventoría del contrato. También se decreta la práctica de las siguientes pruebas y por la Secretaría se adelantará las siguientes diligencias y en su último resuelve, dice que con la presente providencia no procede recurso alguno. El presente dicto se fija para notificar a las personas implicadas por la queja interpuesta en la Procuraduría Regional de Arauca. Recordemos que estas quejas fueron interpuestas por la comunidad debido a la mala prestación del servicio de aseo que la empresa de aseo de Arauca EMAR viene prestando en la capital araucana.